Música Hemos entregado nuestras vidas al Señor Con mayor bendición que se deje Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y en la hora nos da su vida en eternidad Bendito sea el Señor por este mar Tu poder y el aire y el trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este Dios Que con el servicio de tu amor y tu hogar Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y en la hora nos da su vida en eternidad Música Música Música